No nos liberaron para que un mundo se pudiera En esa luchonera nacía la libertad Y a mil recuerdos que bajando a mi canta Yo no me levanto, no me levanto, no me levanto Porque no hay como la ausencia para sentir la agencia Porque no hay como la ausencia para sentir la agencia No muere la noche divina debajo del cielo azul Callados y aerstas divinas la roba más delicioso No, 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 no. No, 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 no.